Y a prestar más atención que nunca en este momento, precipitaciones, lluvias intensas en toda nuestra región y sabemos que a partir de la lluvia también eclosionan muchos mosquitos, así que a tirar todo recipiente que haya recolectado agua. Vamos a seguir hablando justamente de esto, no de los mosquitos, sino del tiempo. Y le damos la bienvenida a nuestro columnista Andrés Durán, muy bienvenido a Noticiero 9. Finalmente las tan ansiadas lluvias se hacen presente en nuestra región. Sí, la verdad que sí, nos levantamos esta mañana con una inestabilidad que no solamente estaba posicionada en la ciudad de Resistencia, sino en gran parte del norte del país. Y vinieron las lluvias para empezar a quedarse. La verdad que venimos de un periodo de extrema sequía hace un montón de tiempo, hace prácticamente tres años. Y las lluvias se empezaron a presentar hace un par de semanas, dando lluvias interesantes en lo que es centro oeste de Chaco y centro oeste de Formosa. Pero bueno, vamos a hablar de lo que es el pronóstico del tiempo, vamos a analizar la imagen satelital. Estamos viendo una zona de buen tiempo, una zona de alta presión en el centro del país, con condiciones de tiempo bueno, pero lo que es el norte del país, tenemos condiciones de mal tiempo en todo lo que es Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero, Corrientes, y parte de emisiones también. Esta zona de tormentas va a estar generándose, autogenerándose, repitiéndose a lo largo de toda la jornada del día de hoy. Y va a ser el panorama que va a renear tanto en la jornada del día de hoy como en la jornada del día de mañana. Toda esta zona va a estar afectada por tormentas y está impulsada por perturbaciones en capas medias de la atmósfera que están pasando la cordillera y se posicionan sobre nuestra región y van a estar generando tormentas en el día de hoy y también en el día de mañana. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para toda esta región, Salta, el oeste, centro oeste de lo que es la provincia del Chaco, centro oeste de la provincia de Formosa, y también llega hasta la provincia de Catamarca y de Tucumán con las precipitaciones que se van a estar dando el día de hoy. El alerta amarillo significa que las precipitaciones van a estar entre 40 y 80 milímetros. Fíjense que en el oeste de la provincia del Chaco es un valor bastante, bastante alto para esta época del año, así que bienvenido sea y la verdad que ojalá que esas precipitaciones vengan a paliar el panorama bastante complicado que tenemos en esta región. Ahora vamos a hablar del pronóstico, precisamente ya vimos lo que está sucediendo a través de la imagen satelitaria, ahora vamos a ver el pronóstico para lo que resta del día de hoy, tanto en la provincia del Chaco como en toda la región. Vamos a tener condiciones de inestabilidad, ahí estamos viendo la placa. Fíjense que la ciudad de Castelli, San Peña, Villángela, vamos a estar con tormentas a lo largo del día de hoy, todo el oeste del Chaco, el oeste de Formosa, tormentas que pueden ser de momentos intensas, van a estar descargando muchas precipitaciones y también hay probabilidad de que la actividad eléctrica sea bastante intensa. Ya el panorama para la parte este de la provincia del Chaco, resistencia, Formosa y Reconquista, que está en el centro de la provincia de Santa Fe, vamos a estar con precipitaciones por un poco más débiles, se pueden dar chaparrones intensos de momentos, pero las precipitaciones no van a ser tan intensas como en el resto de la provincia. Para el día de mañana vamos a tener condiciones de mal tiempo, se sigue manteniendo la alerta amarillo para mañana para la ciudad de Villa Ángela, de San Peña, de Castelli y van a ser precipitaciones muy intensas también mañana, así que a tener mucho cuidado, la gente que está pensando en viajar va a tener mucho cuidado porque en el interior de la provincia van a estar dándose tormentas intensas. Ahora bien, para la ciudad de Resistencia, Formosa, Corrientes, Reconquista y Santiago del Estero, las precipitaciones mañana van a ser más débiles, no van a ser tan intensas, van a haber mejoramientos temporarios como esta mañana en la ciudad de Resistencia, así se va a presentar en el día de mañana y hacia la noche de mañana, miércoles, la del panorama va a ser mejor y vamos a estar con condiciones de buen tiempo, nubosidad en descenso y esperamos ver algo del cielo, vamos a ver algo de las estrellas en el transcurso de mañana a la noche. Así que la verdad que es ese panorama bastante complicado para hoy, un poquito mejor para mañana, pero bienvenidas sean las lluvias después de un periodo de tantas, tantas sequías. Vemos que la intensidad del calor, también la temperatura ha disminuido ya algunos grados, más acorde, digo, a la estación que estamos viviendo, que es el otoño. ¿Se mantienen también estas condiciones, digo, en cuanto a temperatura? Exactamente, lo que vimos en la imagen recién del pronóstico, las temperaturas no van a estar superando los 25 grados de máximo para el día de hoy y para el día de mañana en toda la región. Tampoco va a descender demasiado, las temperaturas mínimas van a estar rondando los 18, 19 grados, así que la verdad que el panorama en cuanto a la temperatura es bueno, no hay que preocuparse tanto por el frío, sobre todo por los chicos, por los adultos mayores, hay que estar atentos a las precipitaciones solamente. Por último, nos decías hasta mañana, ¿qué pasa después de mañana? Sabemos que mucha gente también pensando en viajar o pensando en planes para este fin de semana extra largo, fin de semana santa justamente, jueves, viernes, sábado, domingo, mismas condiciones similares. No, la verdad que ya el panorama cambia para el día jueves, lo vemos desde la imagen satelital, la zona de buen tiempo, la zona de alta presión que está posicionada en el centro del país, se va a ir corriendo a poquito hacia el norte y va a estar generando, como vemos en la placa, condiciones de tiempo bueno en todo lo que es centro y norte del país, resistencia, ciudad autónoma de Buenos Aires, la provincia y la ciudad de Córdoba también, en Federación, en Termas de Río Hondo, todas estas localidades van a tener condiciones de tiempo bueno, tanto viernes, sábado y domingo. La excepción es por ahí Puerto Iguazú, que hacia el día viernes puede tener algo de precipitaciones, pero el resto, el fin de semana va a estar con cobertura nubosa, pero sin precipitaciones, así que lo que estamos viendo acá son los centros turísticos más importantes del norte del país, así que para todos los que piensan viajar este fin de semana, las condiciones del tiempo van a acompañar, pero atención a los que van hacia el sur, en San Carlos Bariloche o cualquier parte del sur de la Patagonia, basta con temperaturas bajas, con condiciones de tiempo bueno, algunas lluvias débiles por ahí, por el centro de la Patagonia, en Ushuaia también, pero con temperaturas mucho más bajas que nosotros. El otoño ya se está presentando en lo que es la Patagonia, no así en el norte del país, pero vamos a tener, la buena noticia es que vamos a tener buen tiempo en gran parte de este fin de semana extra largo, este fin de semana de Semana Santa. Bueno, muchísimas gracias Andrés, te hago una pregunta pero vemos después de la pausa, ¿guardamos ya directamente todas las mangas cortas, los llores y demás? Todavía no. No, 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 el próximo bloque hablamos, en el próximo bloque hablamos, que abril todavía resta mucho por delante. Nos vamos a una breve pausa comercial, llegan los avances y ya venimos con más noticias.